Bueno chicos, hoy hemos estado jugando algo distinto Podéis ver las fechas que nos hemos echado Intentando dibujar algo Y intentando también adivinarlo Así que hemos jugado una versión española de Draw my thing, así que aquí os lo dejo Y espero que os guste Vale, aquí me toca A mi, a mi, a mi, atentos, vale Una línea abstracta Seguro, seguro que hace primero Vale, una línea tío Esto Ok Vale No, no, tranquilos, tranquilos Vale, vale, vale Vale, no, no, todavía no lo pintéis Hombre Esto Aquí ¿Qué? Ok Vale, volvemos a hacerlo Vale Esto No, 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 no Esto Tío Tío, ¿qué es eso? Pero Vale Uh, uh No, no, no O sea, no tío ¿Qué es eso tío? No, no, no cabe Volvemos Volvemos ¿Qué? ¿Con la A? A, a qué, a qué A A arriba Una persona Arriba, arriba Arriba Aaaaaa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Amigo Willy! Willy tiene buena mentalidad Willy tiene buena mentalidad Willy tiene buena mentalidad Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, a que sí Willy ¡Vamooos! Y Alex Picasso también No, 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 no Está bien, joder Está bien diseñar el asunto Vale A ver, adentro Recordad que tengo la G A ver, a ver, a ver Vale, este es muy fácil A ver, bueno, venga, todos listos Una cabeza, una cabeza, una cabeza, una cabeza Una cabeza Es tondo Wanda Toma ya Vale, vale, vale Vale, bien, 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 bien Me cago en, chaval Me cago en Bien, bien, bien Ok, ok Vale, vale, vale Estaba bien, estaba bien Ahí lo ha dibujado bien, lo ha dibujado bien Estaba bien pintada, estaba bien pintada La podías haber hecho verde y ya lo, lo, lo bordas Atención, eh, atención Ojo Exacto, un ojo Pelo, calvo, yo Cabeza Ostras, cómo está dibujando, eh Sí, 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 eh Se ha puesto en la tableta, malo ¿Qué le pasa? Le falta un brazo Algo, vale Un brazo máximo Ooooo No, ahora, 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 ahora lo vais a adivinar No sé lo que es, tío Vale ¿Qué es eso? Esto es una cosa que hace así Esos son unos cascos, vale Como un iPod Me, me, me Vale, ya, ya, ya lo tengo, ya Tranquilos, tranquilos Ostras, es un cura ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí Oh Ya está, la tienes, ¿no? O sea ¿Qué leches, tío? ¿El Kukuklan? ¿Qué es esto? Joder, lo he hecho bien, tío, o sea ¿Pero qué leches es eso, tú? Es decir La cruz del señor Tío, o sea Vamos a ver Tío, vejala Es un poco tonto, tío ¿Lo que es eso? ¿Una jeringuilla? ¡Este hombre! ¡Este hombre! ¡Ah, vale! ¡Enfermero! ¡Madre mía! ¡Por enfermero! O sea, en vez de médico ¡Por enfermero! Y he hecho un microscopio ahí, perfecto ¡Me cago! ¡Lo he dicho tarde! ¡Lo he dicho tarde! ¡No me ha entrado! ¡No me ha entrado dentro del tiempo! ¡Eh! Tú, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer A ver, Willy ¡Vámonos, Willy! Tiene pinta de fría Es fría tu imaginación Vale Vale, vale, vale A ver, esto, imagínate, eh Si, si, yo me lo imagino Un rectángulo En mi imaginación ¿Esto vale? Esos números ¡Oh! Vale Lo tengo No puede ser que lo tenga Es imposible, es imposible ¡Mierda! Sí, pues nada, ¿sabes? Ah, es que no había visto nada todavía Espera, espera Atentos a las casillas Porque tienen un sentido El número Mira, eso está bien, Alex Eso lo voy a poner yo A ver Vale 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 Tío, no, no Tiene sentido, tiene sentido Hacerme caso Ojo, ojo Lo que estoy dibujando ¿Qué es eso? No sé, tío Es decir Un libro Un libro La feria de la poesía Vale ¿Qué? Y en plan Las notas Ya, ya no puedo hacer nada ¡Oh! Vale, vale, vale Al Mario No, no, ahora no Yo también lo había pensado No Este es el kit de la cuestión Lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí As As ¿As qué, tío? As As Que chupo Tío O sea, en plan En plan, por ejemplo Eh En plan, por ejemplo Uno más uno Tu siete Tío Tío No podía hacer mejor Y hacéis un calendario Y hacéis un calendario Y hacéis un calendario Con la asignatura, Willy Con la asignatura De cada De tu curso Un calendario ¿Por qué? Vale, ya Joder, es que las mías siempre son muy fáciles A ver, a ver, a ver Tío, es que Es que esta ha sido complicada Ha sido complicada Sí, sí La verdad que era complicada ¿Qué es eso? Eh... ¿Esto qué es eso? ¿Capel? ¿Libro? ¿Hoja? ¿Letras? Mira, te voy a hacer más fácil O detrás, no Porque había hecho detrás Uy Cuidado Estoy bien, estoy bien Tranquilo ¿Esto qué es, tío? O Eh, a ver, del largo sale El... ¿Qué es esto, tío? Del largo sale el papel ¿Es esta cosa? Hoja Papel O sea, tenéis que probar Pero vamos, estamos haciendo claro A ver Árbol, papel Papel No, tío, no Por favor, Vegetta No lo aciertes Porque me voy a bloquear ahora mismo O sea, Albi ¿Qué te pasa por la cabeza? Papel Cállate, cállate, Julio Que estoy concentrado ¡Fuu! ¡Ostras! Tío, o sea, es que es esto O sea, es esto No te puedo decir más Otra cosa es... Fila, 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 fila Joder, con la F, tío No me jodas ¿F de qué? ¿F de qué, tío? Albi sigue dibujando Esto, esto Esto Si es que es esto ¿Esto de qué es esto? Una hoja... De Forios De Forios ¡Los! ¡Folí! ¡Folí, Polí! ¡Folí, Polí! ¡No levanta! ¡Hijo de su madre, chaval! So, eso es trampa Trampa, expulsar Como, ¿Cómo se expulsa? ¿Tú creas? Me he pringao Chaval Vale, 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 vale Willy, 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 Willy esta... Esta... Seguro que te suena Bueno, uy, uy, pintaba muy mal ¿No? Tiene seis dedos ¿Pero como que no? ¿Pero como que no? ¿Por qué tiene seis dedos? ¿Qué es eso, tío? ¡Ah, coño! Vale, vale, vale Soy tonto, tío ¡Uña! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto, tío! ¡Uña! Bueno, 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 ha entrado aquí demás Y se piran ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Todo por paliza! ¡Venga, tío!